¿Podrías ponernos un ejemplo concreto de tu centro que hayas puesto en marcha una unidad didáctica integrada o que conozcas o que tú hayas visto que ha dado ese resultado? Sí, en mi centro han diseñado en el proceso de experimentación en el proyecto bastantes unidades didácticas que han sido un poco complejas porque es una fase de experimentación pero de ahí han sacado muchas conclusiones para luego hacer propuestas mucho más simples. Por ejemplo, una muy bonita que desarrollaron y que es como un modelo en la vida didáctica del proyecto es elaborar el decálogo de la seducción, digamos, porque participábamos en un proyecto de centros agrupados en donde había que hacer el decálogo de la juventud y los alumnos de nuestro centro de cuarto de la ESO participaban haciendo la aportación de los derechos de la pareja y el respeto mutuo que se deben de tener. Entonces hicimos una unidad didáctica vinculada a elaborar ese decálogo, por ejemplo. Es una unidad didáctica vinculada. Muy bonito, con todos estos niveles que nos acabas de comentar. El papel era interdisciplinar, aunque limitada, y se hacía desde lenguas, valenciano y castellano, desde latín, como era un cuarto, y desde la propia tutorial les enseñaban habilidades sociales complementariamente a la programación formal para establecer amistades y tener una relación buena con las personas, y en concreto con su pareja, pero también a resolver conflictos, a decir que no. Muy interesante. Y esto luego, en los alumnos, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive estas unidades didácticas integradas? ¿Cómo lo viven los alumnos? Bueno, en principio es una propuesta tan diferente y ya cuando se la propone ese cuarto, como están acostumbrados a trabajar de otra manera y a trabajar mucho menos, les motiva y les entusiasma, pero también protestan y mucho porque tienen que trabajar bastante más que de la otra manera, la verdad. Entonces, casi que nosotros en el instituto hemos querido hacer experimentos y aprender a cómo se programa en los ciclos superiores, porque es más difícil, pero programar ya habilidades didácticas más asequibles y más cortas y mejor diseñadas para primero. De modo que cuando vienen de primaria a secundaria ya se creen que en el instituto siempre se trabaja así y así ya no protestan. Ajá.